Madre de doctorcito arremete contra quienes atacan a sus hijos de cáncer ya con el doctor. Señores, oigan lo que dijo esa señora en historia. Dijo, mal presión social. Tanta gente hablando M sin saber. Qué falta de empatía, cuánta curiosidad. Él sí tiene una madre y sí estuvimos ahí. Pero no me deje ver de ustedes mal buitres. Amárense la mal lengua. Que sea Dios que me juzgue a mi hijo. No a ustedes, hijos de la gran. Todo eso. Diga esa señora. Yo me pasé el Instagram después de ver eso el lunes. Viendo si es verdad que hay una cuenta de Instagram de la señora Rosy. Bueno, el apellido es rarísimo. No sé si de verdad. Oye, ella me entregó el muchachito y está hablando. ¿Con quién vivía el muchacho? Con la mamá de... Era con doña Marta. Con doña Marta. Entonces usted viene a parecer ahora. Cuando usted entregó ese muchacho. Usted no tiene derecho a hablar. Ay, te vaya, vaya a cada audiencia. Que así que usted puede. La falta que usted ha hecho en ese hogar. Es que así usted puede cubrirla. Dando viajes para el CCR. Mira, yo estaba hablando... Ridícula. Yo estaba hablando con eso con un lunes papás al mediodía. Y ella tiene que abstenerse a que el doctorcito se lo vio ojo público cuando el doctor empezó a sacarlo en YouTube y en cosas que ya lamentablemente él es una figura y de ellos van a hablar y van a opinar. ¿Dónde estaba ella? Esta loca. Esta loca porque fue doña Marta que ese muchacho lo que me dice. ¿Lo crió? Esa sí es una... La mamá del doctor le dijo, usted va a pagar en la fiscalía. Va, camine, venga. Venga acá. Esta mujer que no se sabe dónde estaba, que no se sabe. No sé, yo nunca la había visto. Ahora apareció, maldita, maldita presión social. Es que hay que ver que esta cuenta es de verdad. Ahora tú y yo, donde tú estabas, quién sabe a dónde. En Belén con los patores. Donde él estaba haciendo de todo. El doctor tiene que ponerle punto y final a ese tema. Ok, mi hijo hizo de todo, va a pagar ya. Ponle cinco mil pesos. Yo espero que hoy lo haga porque está el video, ¿verdad? El doctor, cinco mil pesos los sábados. Depósitales allá en la fortaleza. Y ya, no hagan más nada. Y no vaya a verlo tampoco. Y yo conozco madres que son madres pobrecitas. Y no van a ver a sus hijos delincuentes. A la fortaleza. No me hable de eso. Como padre, usted le pone cinco mil pesos los sábados. Para que él se compre lo que tenga que comprarse ahí adentro. Y ya. Cuando salga de los pueblos de los 20 años, que va a tener 38. Ya, usted lo saluda. ¿Cómo está, mi hija? Porque él la marcó. Él se enterró vivo. El preso es un muerto vivo. Y hay muchos presos que están inocentes pagando una condena que no le toca. Pero Dios arma su juguete. Pero este muchacho, Arribeto. Cuando Malgara me da 200 pesos, cuando suele darme, que no me da ya. Y paso yo el día entero ahí al lado de ella. ¿No entiendes? Mam, yo mam. Me dio 200. ¿No entiendes? Claro, pero es un decir. El doctorcito Arribeto. No tiene que andar como tú, gaso. Y tú llorando de las mujeres, tú ves. Porque tienen fama y tienen detor. Entonces viene y pone ahí. Dios mío. Yo he hecho eso. Él no había cenado. Sí, porque yo creo que la comida influye mucho. La comida, no había comido. O estaba bebiendo demasiado. Sí, estaba bebiendo demasiado. El muchacho. No he hecho nada. Primero, yo me gozo cuando estoy bebiendo. Y el que me habla de problemas, yo bebiendo. Yo me voy. Y eso de una vez. El que me dice, el que va a pelear. Vámonos, vámonos, vámonos. Y una vez. Y gente comprando ese problema. Comprándose el problema de grave. Porque hay gente que quiere llevar el tiempo por delante. Ese muchachito seguro tuvo infancia como uno que tuvo el corillo del barrio. ¿Tú entiendes? Donde a mí no me cuadró fue cuando el club Mauricio Valle le dijo que no a esa carta. Es porque él tenía su historia allá. Estaba sonando el barrio. Estaba sonando ya y los dos delincuentes. Oye, porque Paquitín se desesperó en un like también. Y le iba a tirar para adelante. No, para él lo tiró para adelante porque dijo que ahí no la estaba pasando, que estaba dándole. Heavy. A la cosa aquella. Entonces, andaba durísimo. Yo soy doctorcito y ando con Carlito y Friquitáqui como el chomper y peterete. Como el chomper y peterete. Él lleva el boca a tranca. El boca a tranca. Yo abundo mucho en este tema porque es que yo he visto eso. De que el que no es calle quiere andar con lo que son calles. Y el rebote es más fuerte. El rebote es más fuerte porque se le pega el pariguayo. Mira, hubo un caso una vez. Que un muchacho hacía coro con unos ladrones en bebida porque él se veía bien. ¿No entiendes? Y muchas mujeres y muchas cosas en el barrio. Y todo el mundo es fulano. Sálgase de ahí. Usted no es de ahí. Porque los tíos ya llegaban borrachos tirando tiros cuando hacían atraco. Callen toditos. Y lo fueron a buscar ahí. Y lo pusieron adelante, jefe de la banda. Ahora, sin ese tipo nunca robarse una funda de agua. Y ligó un año para eso. Sin saber de nada. Y aún ella diciendo, no, no, ese muchacho tiene que ver con eso. Porque la justicia cuando le da para usted, no lo despinta a nadie. De esos años duró ahí seis meses dando gritos. Ay, Dios mío. Entonces, estos muchachos que están saliendo ahora, viva su calle, tranquilo, observe. Observe donde usted se puede entrar. En un consejo de amigos que le estamos dando. Usted hace lo malo, no es tíguere. Eso no es el tíguere. Tíguere, usted sobrevivió en esa selva. Ya lo sabe. No es tanto eso león. Eso es el tíguere en el barrio, que todo el mundo lo respete. Si usted es el delincuente, eso es el verdadero tíguere. No es el tíguere en el barrio, que todo el mundo lo respete. Gracias.